Gracias por atendernos y contanos un poquito qué es esto de Multiexpressivas que se viene este sábado. Un streaming, un show o un espectáculo virtual. Estábamos conversando un poquito sobre estas cuestiones recién porque estas cosas llegan para quedarse, Sofía. Sí, ¿qué tal? Fernando, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Siempre muy agradecida. El Festival Multiexpressivas es una organización independiente, autogestiva, de la productora Matria, Matria Lente de Disidente. Y viene a colación de, bueno, un poco de lo que tiene que ver con la emergencia cultural, que el sector cultural se ve afectado por la pandemia en los modos de ejecución. Ya no estamos acostumbrados a ir a una sala, a poder ver una banda o poder tener contacto con un espectáculo. Y la idea es empezar a familiarizarnos con estos nuevos métodos que nos acercan y poder generar eventos. En esta ciudad, por ejemplo, que siempre fue muy prolífera, siempre hay muchos eventos. Solía haber eventos de lo más variado. Y para no quedarse, hay que generar cosas. Y esto va a ser este sábado. ¿Cómo es la mecánica de esto? Porque hay mucha gente que quizá quiera contactarse. ¿Cómo va a ser? En principio, recurrimos al uso de las redes sociales. Que, bueno, en Instagram, Matria Disidente, que es la productora, tiene toda la información y todo un seguimiento de pasos como para poder acceder al bono contribución. Que tiene tres variantes. Una es solo el bono contribución y la segunda es un bono contribución con menú. Porque también aumenta la actividad gastronómica de las compañeras que están produciendo comida. A ver, vamos a detenernos en esto porque es interesante. ¿Por qué? Porque vos podés estar en tu casa y a vos te llega el menú a tu casa. Eso es buenísimo. Claro, vos tenés ahí para elegir y además las propuestas son súper interesantes. Está Brida Tarta, Terra Veje, Pizza a la Parrilla, Canoe Empanadas y Frida Ice Food, que son los chicos que hacen tacos. Así que tenés una variedad muy interesante para poder disfrutar del espectáculo con una comida programada, digamos. Además, recién conversábamos sobre el tema, antes de salir al aire, sobre el tema de que te pueden ver desde otros lugares, desde otras ciudades. Y eso es realmente muy interesante porque, bueno, no pueden venir a Junín, pero sí pueden estar conectados de esta manera. Sí, de hecho, eso es como una de las cosas que más nos atraviesa en este momento, como de alguna manera, esto también, algo muy característico de Junín, que siempre vienen muchos estudiantes, personas de otros lugares a habitar, a visitar, y todo esto está detenido por razones obvias, más que obvias, por supuesto. Pero no, por eso, cortar con esos vínculos y poder fomentar estas redes, que además nos pueden ver en todas partes del mundo. No solamente en la zona, sino en el mundo del festival. El festival aspira a ir conectando lo que es la zona, nuestra zona, el noroeste de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los números que va a haber son locales, pero va a estar también Aiza Barrio Nuevo, en poesía, que es de Lincoln. También está el medio Turahur, colaborando con toda la producción, que también es linqueño. Y bueno, va a estar la participación de la Charo como número principal, que es una artista de renombre nacional. O sea que el plan es de alcance a toda la República, digamos. Contanos sobre la Charo. Hay gente que por ahí no la ubica, porque la vemos ahora en pantalla, en el flyer que ustedes enviaron. ¿Va a estar participando a partir de qué hora? El festival comienza a las 21 horas y el orden es, por lo menos para mí, es sorpresa. Como yo participo del evento como música y colaborando con la producción. Y bueno, son dos números de expresión corporal. Tenemos que Cenicientas, las chicas de Cenicientas, que está Pola, Ceci y Val Esteban, dirigido por Corina Marcat. Gran amiga Corina, gran amiga, la conozco desde hace mucho tiempo. Claro, además es muchas mujeres muy importantes y muy trascendentes en lo que es la cultura local. La idea de visibilizar esto que tiene que ver con lo del cupo femenino y diverso, es dar el espacio a personas que ya lo habitan hace mucho tiempo. Entonces está bueno poder verlos desde ese lugar. Vamos a tener teatro, Chocha de la Vida, de Agustina Darregui. Cho Casta, de Sabrina Gaudo, Sole Elgue, dirigido por Romina Paisani. Poesía de Juli Miranda, Isa Barrio Nuevo, de Lincoln. Y en banda vamos a estar la Tría Manisja, que es el grupo del que yo participo, Urticaria y Indi Gables. Y la Charo, que es la artista nacional. Perfecto. Entonces, todo esto lo pueden ver. Decinos el Instagram de nuevo. Ah, sí. El Instagram es Matria Disidente. Matria Disidente. Así lo pueden buscar. Ahí se pueden poner seguir y demás. Y van a tener toda la programación. Y después también tienen una cuenta de Facebook, por lo que veo acá también. Matria Disidente. Por lo que veo en lo que me enviaste. Ahí se detuvo un poquito la transmisión, me parece. Pero bueno, ahí volvimos, ahí volvimos. Te decía entonces que tenés el Facebook también. Facebook, sí, también, de Matria Disidente. Y quería comentar de qué es un saludo que es. Se incorporó también, que es la subasta, Matria Subasta. Ajá. Que incorpora obras de artistas plásticas locales también. Que está Pia Licera, Sandra Velázquez, Sandra Pinto, Silvina Torbicio, Romina Paesani, Silvana Pato, Patricia Cagliani y Lía Caliri. Que también van a estar subastándose las obras en la página de Instagram y de Facebook de Matria Disidente. Completito entonces y esperemos que el año que viene puedan hacer esta versión, la versión, digamos, presencial. Que se termine toda esta pesadilla que estamos viviendo y ya puedan tener el segundo festival presencial y tengan la experiencia en vivo. Pero bueno, seguramente se va a combinar con lo virtual también porque esto llegó para quedarse, como conversábamos antes de salir al aire. Bueno, Sofía, muchas gracias por este contacto. Mucha suerte con todo esto. Muchas gracias. Un gusto.